Dentro de esta mesa hemos instalado el escáner de códigos de barras más robusto y rápido. Usted puede notar la diferencia entre un mazo de cartas marcado y uno sin marcar en la pantalla visualización del indicador del teléfono móvil. Para este sistema no es necesario colocar el teléfono en la superficie de la mesa de juego, por lo tanto usted puede mantenerlo en cualquier parte donde quiera. El predictor del teléfono está conectado a un microauricular a través del cual puedes escuchar los resultados del juego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!